Con mucho afecto y cariño para ti, señor Severito Carlos y señora Adela Chuyo. Vamos, cura sangre. Entre rejas de una cárcel, prisionero, he caído. Entre rejas de una cárcel, prisionero, he caído. Capturado me trajeron, dicen que por alguien quedó. Capturado me trajeron, por diretes y calumnias. El juez toma mi instructiva, nadie sale en mi defensa. Me humillando, preparando para mi pronta libertad. Pasas calumnias traidoras, la que irán a los amigos. Demostrando mi inocencia, evitaré su sentencia. Así es la vida, por tu cunturcán que querido, señor Romulo Lencastre Nina, por mi os pie de rey. Ay, caballito Choxi, ¿por qué? Compañero de mis andanzas. Hay pistolita derecha, compañera de mis andanzas. Vámonos a esos lugares en busca de la justicia. Saldaremos nuestras cuentas, aunque se venga la justicia. Vámonos a esos lugares en busca de la justicia. Saldaremos nuestras cuentas, aunque se venga 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 la justicia. Gracias.